Ecuador, preparado para enfrentar al coronavirus. En Ecuador tenemos casos confirmados de COVID-19, de los cuales la mayoría presentan síntomas leves y están en aislamiento, recibiendo atención médica adecuada. Se mantiene la vigilancia epidemiológica activa y gracias a este protocolo se puede descartar infectados o confirmar posibles casos. Los exámenes para determinar la enfermedad se están efectuando en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, INSPI, el cual cuenta con los reactivos necesarios y un laboratorio certificado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. El INSPI es el único laboratorio en el país que puede realizar y entregar resultados positivos o negativos de coronavirus. El gobierno de todos tiene un plan de respuesta y acciones para hacer frente a esta situación. Se activó la Mesa de Salud y Atención Prehospitalaria de los Comités de Operaciones de Emergencia COE, tanto nacional como provinciales, para coordinar el trabajo de la Red Pública de Salud. Además, se han incrementado los controles en los puntos de ingreso al país, sea este aéreo o marítimo, sobre todo para pasajeros de China, Italia, Irán y Corea del Sur, países con casos confirmados del coronavirus. En los puntos de control migratorio se indaga a los viajeros sobre los países visitados previamente, quienes provengan de dichas naciones son atendidos por personal médico, sea que presenten síntomas o no. Si el viajero presenta algún síntoma, se lo traslada de manera inmediata a una casa de salud. También se cuenta con el servicio de la línea 171, una plataforma donde la ciudadanía puede recibir toda la información necesaria sobre el coronavirus. Y recuerda, las recomendaciones de higiene personal para la prevención del COVID-19 son el lavado de manos permanente, no llevarse las manos al rostro, si se tose, cubrirse la boca con un pañuelo desechable, el uso de gel desinfectante y acudir a los centros de salud si se presentan síntomas gripales. Las noticias falsas que están circulando en la red o mensajes de texto son una forma de crear alarma y preocupación entre la población. El COVID-19 es un tema de salud pública de importancia internacional, que se debe encarar con responsabilidad y que está siendo atendido con todos los protocolos sanitarios que se requieren para estos casos. Es importante mantener la calma, evitar la desinformación y mantenerse al tanto en canales oficiales. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿cuál es la real capacidad instalada de la red de hospitales públicos y privados del país? ¿Cuántas camas hospitalarias existen a nivel país para un escenario de atención de pacientes de cuidado intensivo por el coronavirus? Y la pregunta es de Michelle Oquepto. Hoy, habilitadas para esta emergencia, mil camas. Hay hospitales identificados, pero de ser necesario encontraremos alternativas para poder ampliar esa capacidad, por ejemplo, con aparatos para asistencia respiratoria en camas normales o inclusive en otros países se han tomado medidas en hoteles, por ejemplo, que sean adecuados para esta necesidad. Pero esperemos que con las medidas tomadas hoy, y si ustedes comprenden la importancia de su obediencia, no lleguemos a eso. Está en sus manos. Está en sus manos. El acercamiento con las otras alcaldías del país. Aquí existe la cercanía del alcalde de la capital, pero ¿qué pasa con los otros gobiernos autónomos descentralizados? Todos los COES sesionan a nivel provincial y se invitan a los alcaldes a participar. Con ellos se coordina, se les informa, se les da instrucciones, se los escucha y se reciben sugerencias. Es permanente. He hablado en estos días, algunas ocasiones, también con la alcaldesa de Guayaquil. Ella tiene buenas ideas que ojalá las anuncie pronto y en la que le hemos dicho también que vamos a apoyar. Mónica Mendoza, El Comercio. ¿Los nuevos casos positivos son de personas que estaban en el cerco epidemiológico? En Guayas, ¿la mayoría de los casos siguen concentrados en Guayaquil? Esas son sus preguntas. Perdón, rápidamente para leerles claramente las cifras. Además, este boletín que se llama el CITREP, es el sistema de información oficial del COE, sale todos los días a las 10 de la mañana y en la tarde a las 6 de la tarde. Aquí se actualizan las cifras, está en todas las redes oficiales de la Secretaría de Riesgos y entiendo que se contan en las públicas. Ustedes tienen acceso inmediato a esta información. En Guayas hay 81 casos, 61 en Guayaquil, 4 en Daule, 4 en Durán, 1 en El Empalmo, 1 en Milagro y 10 en el Cantón San Morondón, particularmente en la parroquia La Puntilla. La mayoría son casos importados, les decía, solo hay dos que se están analizando si podemos relacionar el contagio dentro del cerco a alguno de los casos importados. ¿Se conocen casos ya de personas que hayan superado la enfermedad del COVID-19? 51 personas salieron ya del cerco epidemiológico, está también dentro de las cifras y hay algunos casos ya de positivos confirmados que deberían de estar a punto de salir del cerco. Perdón, que deberían de estar a punto de declararse libres de la enfermedad. A pesar de aquello, deberán de continuar haciendo aislamiento por razones de seguridad. De los 111 casos, solo 5 están hospitalizados en cuidados intensivos en situación reservada y 9 están hospitalizados pero sin asistencia mayor, es decir, hospitalizados estables. Karina Sotalín de Radio Sonorama. Aún se ve a algunas personas que salen a la calle durante el día y no precisamente para las actividades permitidas. ¿Han analizado extender el horario de toque de queda para que la ciudadanía acate las medidas? A ver, la restricción de toque de queda es desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, por si acaso. Luego, la restricción de movilidad total, salvo los sectores ya explicados, rige a partir de mañana en el Ecuador. Porque necesitábamos que hoy la gente pueda organizar su vida. Mucha gente, por ejemplo, ni siquiera vive en Quito. Si va a ser 15 días de aislamiento tiene que irse a su casa. Otra gente necesita conseguir al menos insumos para poder pasar 15 días en casa sin mayor necesidad de salir. Entonces, dimos estas 24 horas para poder organizar las cosas y en calma, porque el peor enemigo de esta situación es el caos. En calma poder organizarlos. ¿Cómo ser responsables con los salvoconductos? ¿Quién los debe entregar? ¿Quién los firma? ¿Cómo manejarlos? En el caso, por ejemplo, de panaderías, farmacias, tiendas, Jonathan Carrera de Televisión y Radio América. Los salvoconductos están, usted los puede descargar en el evento. Esto es importante. No hay capacidad de ponerle una niñera a cada ecuatoriano. No se puede. Comprendan. La policía, el ejército, las autoridades de tránsito, no son niñeras. Son fuerza pública. Entonces, lo que ellos van a hacer es tomar cada salvoconducto. En el salvoconducto está expresamente detallado cuál es la sanción, si usted ha mentido, al momento de llenarlo. Tres años de cárcel. ¿Verdad? Entonces, se hace una revisión en los puntos de control y se verifica la información proporcionada por el usuario. Empecemos a confiar en nosotros porque si no, no vamos a poder superar esta situación. Y si usted miente, dentro de los grupos habilitados para tener salvoconducto, tendrá las acciones legales. Sin embargo, les explico que en este momento estamos ya terminando los protocolos detallados para todas estas actividades y la ministra Romo será quien explique los detalles. Vicepresidente, el presidente de AsoBanca, Julio Prado, señaló que la banca pone a disposición una oferta financiera de 12 mil millones durante los próximos seis meses para nuevos créditos y financiamientos de deuda a largo plazo, justamente por la crisis que venimos arrastrando y la crisis del coronavirus. ¿Qué tasas de interés se van a proponer con estos créditos? Porque una cosa es ayudarnos ahora en la emergencia en el tema económico y cómo vamos a responder ante ella después de que pase la crisis sanitaria. Vean, primero aplaudo, agradezco la iniciativa. Hemos estado trabajando permanentemente con las autoridades del sector financiero para justamente, insisto, aliviar la situación de la gente. Mucha gente querrá refinanciar, reprogramar sus créditos. Las tasas de interés son las fijadas por el sistema regulador del sector financiero. Esas son las tasas vigentes. Nosotros en esta situación tenemos, gracias a Dios, un sistema financiero estable, firme, sólido y lo peor que podemos hacer es tratar de debilitar. ¿Pero se va a poner algún control por el crisis a las tasas de interés o no? Los controles son los que están vigentes, los que regulan la superintendencia de bancos, la junta monetaria, y ellos tendrán que seguir revisando en función de esta situación qué otras medidas adopten. Se garantizan los servicios básicos en su totalidad. Hay también un mensaje que nos llega de los trabajos de adecuación de la antigua maternidad de Enrique Sotomayor para que sirva como centro de aislamiento total para pacientes confirmados de coronavirus que determina el Ministerio de Salud. Sí, no me quería adelantar, pero eso es de las cosas que hemos conversado con la alcaldesa de Guayaquil. Entendía que ella está haciendo unas revisiones adicionales. Quisiera yo que sea ella quien dé la noticia definitiva. Ella ha trabajado en esto y nos ha pedido apoyo. Y ese tipo de iniciativas nosotros las recibimos y las vemos con buenos ojos. Tenemos una pregunta de Santiago Romero. Él dice que la empresa pública CONAFIPS obligó a sus colaboradores a ir a trabajar a la plataforma financiera el día de hoy. ¿Esto es legal en emergencia? A ver, yo creo que no ha quedado claro el decreto y creo que generó confusión las declaraciones del alcalde. Seguramente. La restricción rige a partir de mañana. Y la restricción es clara. Suspensión total de la jornada laboral presencial para todas las actividades, salvo las descritas. Habría que ver si CONAFIPS aplica dentro de las actividades del sector financiero. Pero hoy no hay restricciones, es a partir de mañana. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en el ámbito administrativo de los hospitales públicos? ¿Se pueden acoger al teletrabajo o a la modalidad de teletrabajo? Todos los sectores que están habilitados. Telecomunicaciones, sectores estratégicos, alimentación, todos, todos los sectores que están habilitados. Seguridad pública, salud, deben de ver la forma de reducir al mínimo la cantidad de personas requeridas. Le hago un ejemplo. Esta mañana conversé con una importante empresa de telecomunicaciones. Su obligación es mantener operativo el sistema de telecomunicaciones porque es fundamental para superar esta situación. Pero en este momento no tienen por qué abrir agencias. A partir de mañana, ¿qué venta van a hacer ahora? Me explico. ¿Cuál es la necesidad de atención al cliente en este momento? Pueden mantener los centros de telefonía, los call centers, cumpliendo las disposiciones de higiene que se les está dando a todos los sectores que van a trabajar. ¿Sí? Y en función de eso, atender los requerimientos de la ciudadanía. Lo mismo para todos. Si en un hospital, en este momento no hay necesidad de que esté el abogado, el de comunicación, el administrativo, no lo sé. Porque seguramente hay que aprobar ciertas compras. Hay que ver cómo se maneja dentro del protocolo de teletrabajo que ha presentado el Ministerio del Trabajo. Pero todos estamos en la obligación de reducir al mínimo quienes tenemos que ir a trabajar, quienes, como el caso nuestro, tenemos que ir a nuestro trabajo. Estamos en la obligación de tener la mínima cantidad de personas. Vicepresidente Angie Torres, de Teleamazonas, nos cuenta que en Tumbaco, en la avenida universitaria, están vendiendo gas a 4 dólares. Nos dice qué sanciones y qué controles se están poniendo justamente para que en momentos de crisis no se generen estos abusos. Espérese nomás un ratito que ya acaban de anunciarse. Acabamos de autorizar los operativos para controlar eso. Y después usted cuenta las sanciones. Ya va a ver. Está bien. Priscila, cadena de TBC, profesionales de la salud venezolanos acreditados o no que estén en el país pueden sumarse al apoyo para enfrentar la situación. Perdón. Profesionales de la salud venezolanos acreditados o no que estén en el país pueden sumarse al apoyo para enfrentar la situación. Priscila, cadena de TBC. Como le dije hace unos minutos, en este momento el sistema de salud está operativo y tiene la capacidad de atender. Si en algún momento debemos aumentar la capacidad de atención, veremos cómo sumamos, como le dije, desde los estudiantes de último año, pasando por los médicos profesionales de la salud que se encuentran disponibles, cómo lo sumamos a esta emergencia, así mismo cómo aumentamos el número de camas deformadas. El vicepresidente Adriana Montenegro pregunta, ¿qué pasa con la refinanciación de las tarjetas de crédito? A su banca habla de refinanciación de créditos a pymes, pero no habla de tarjetas de crédito. Preguntaremos a su banca exactamente de qué se trata la restricción. Yo pienso, yo no soy quien para darle la autorización. El sector financiero se maneja de forma autónoma e independiente. Pero si se está trabajando en conjunto con el sector financiero. Por supuesto, se les ha pedido que se refinancie todo lo que se pueda refinanciar y que se posterguen todos los pagos. Entre ellas, las tarjetas de crédito. Todo eso se ha solicitado desde la Mesa Técnica de Medios de Vida y Productividad, que es la encargada aquí en el COE, y entendemos que deberíamos de obtener resultados en ese sentido también. ¿Hasta dónde llega la competencia de los municipios en movilidad y temas de multa? ¿Los agroconductos sirven para la movilidad que tomen los municipios? La competencia del municipio es para la aplicación de las resoluciones del COE nacional y las instrucciones vía decreto del señor Presidente de la República. En este caso, en el tema del manejo del tránsito, que es competencia de ellos, ellos son parte fundamental del control y la aplicación de las multas anunciadas. ¿Qué pasa con las personas que tienen una cita médica privada? ¿Pueden acudir o no? No. Vean, esto es otra cosa importante. En el sistema de salud se ha pedido, bueno, en el público ya se ha hecho, que todas las cirugías programadas se posterguen para aliviar la cantidad de camas disponibles. Que todas las consultas innecesarias que no sean emergentes se posterguen. ¿Cuál es la necesidad de ir en este momento a un hospital si tu consulta era meramente de trámite, como se dice? Entonces, sí les pedimos también a los médicos del sector privado que tomen las mismas decisiones, salvo que sea una emergencia, salvo que sea una cuestión de urgencia, no hay necesidad de llevar a cabo actividades en este momento. María Sol Borja, periodista de GK, pregunta. La ministra María Paula Romo habló ayer de que depende cómo Ecuador actúe tendrá resultados como en Italia o España, o como en Corea del Sur o China. Una de las estrategias de Corea del Sur fue masificar la aplicación de exámenes masivos de virus. ¿Se va a considerar esa posibilidad en el Ecuador? ¿Habrá recursos también para hacerlo? Bueno, eso es parte de la estrategia de incluir a laboratorios privados. Sin embargo, lo más importante es en la historia. Cuando lo que se refiere a la ministra es al comportamiento social. Lo que le está diciendo la ministra es, ¿usted va a cumplir con disciplina asiática? Eso es lo que le está diciendo la ministra. Así es. O va a tener un comportamiento desordenado, porque eso es lo que ha ocurrido en Francia y en España. Que se dieran órdenes e instrucciones y vean las consecuencias. Y eso es lo que no queremos que ocurra en el Ecuador. Yo creo que ya la información es suficiente como para que comprendamos la importancia de mantenernos en casa. Yo siempre he dicho que la crisis sanitaria la vamos a pasar, que el problema económico va a ser complejo. Pero sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a conseguir, si obedecemos y si trabajamos juntos. Les dije hace unos minutos que el peor enemigo sea el virus, no la desobediencia. Tengamos claro eso, por favor. ¿Hay algún plan de contingencia para los privados de libertad por esta emergencia? Emergencia, perdón, Santiago, aquí la pregunta prevista también de Radio La Calle. Fue una de las primeras resoluciones del COE, el protocolo de manejo de visitas de los centros de privación de libertad y de ingresos de nuevos privados de la libertad. Se redujo inicialmente a la mitad las visitas. Hoy el general Moncayo, el cargado del servicio de rehabilitación, ha tomado nuevas medidas más estrictas, que las está en este momento socializando con los privados de la libertad para poderlas anunciar. Carlos Rojas, de Políticamente Correcto, de Coavisa, nos pregunta, señor vicepresidente, ¿se anunciarán más medidas económicas en los próximos días? Nosotros estamos trabajando permanentemente en el tema económico. Nosotros no podemos quitar los ojos de lo económico durante esta emergencia sanitaria. El ministro Martínez está permanentemente viendo temas de refinanciamiento de deuda, nuevos créditos, financiamiento de esta emergencia sanitaria. Hasta ahora estamos bien, pero sin duda en algún momento tendremos que dar nuevas disposiciones. No necesariamente medidas, pero nuevas decisiones. Porque las que se tomaron la semana pasada eran solo para sostener la crisis fiscal. Ahora el tema se viene por la crisis fiscal. Por eso es fundamental el trabajo de la mesa también de medios de línea y productividad, junto con la Secretaría de Riesgos, en el análisis del impacto económico de esta decisión. Además, el impacto económico de esta decisión no es solamente ahora. Esto va a durar unos meses hasta que podamos volver a coger el ritmo, llevar el ritmo que veníamos llevando los ecuatorianos. Señor vicepresidente, muchísimas gracias. 11 de la mañana con 32 minutos. Aquí finalizamos este espacio. Gracias a Lili y también por su presencia. Y por supuesto estaremos también a partir de las 12 y 10 de la mañana con la presencia de la ministra María Paula Romo en otra rueda de prensa de carácter virtual. Hasta entonces. Vean, yo sí quiero despedirme con un mensaje. Se los repito. Son palabras sencillas. Lo económico lo vamos a recuperar. La vida no. La mejor vacuna contra el coronavirus está en tus manos. Es quedarte en casa. Por favor, quédate en casa. Obedece las instrucciones que está dando el gobierno nacional desde una actitud de responsabilidad. Dios bendiga al Ecuador. Muchísimas gracias al señor vicepresidente. Con ese mensaje nos quedamos. Les invitamos a seguir en la programación. Paul es uno de los funcionarios del municipio de Quito que se acogió al teletrabajo y que ahora realiza sus actividades desde casa. Medida recomendada por las autoridades para evitar contagios del COVID-19. Me siento más seguro acá. No tengo contacto ahorita, que es lo que se requiere. Estar dentro de la casa. Evitar contacto con personas que puedan estar infectadas. A pesar del anuncio del alcalde Jorge Yunda de que inicialmente serían alrededor de 2.000 empleados quienes trabajarían bajo esta modalidad, desde este lunes dispuso la suspensión de la jornada laboral de 15.000 funcionarios hasta el próximo 22 de marzo. Que sigan a través del teléfono, a través del internet, sigan despachando lo que puedan hacer. Pero lo más importante de dejar a 15.000 funcionarios en casa es que no se contagien, que no puedan hacer ese foco de contagio. La atención presencial en el municipio está temporalmente suspendida. Sin embargo, los trámites se continuarán receptando a través de la página web pan.quito.gov.es. Además, documentos como la LUAE, patentes, catastros e IRM se realizarán mediante el formulario único de trámites. Esto con la ayuda de funcionarios que operan bajo la modalidad de teletrabajo. Estoy cumpliendo con todas mis labores que los cumpliría diariamente en el municipio. Tengo todas las plataformas acá para poderlo hacer desde mi casa. Quito tiene menos casos de coronavirus, pero habrá que ir analizando. Si nos seguimos moviendo como hasta ahora, sin quedarnos en este aislamiento social en casa, lo que vamos a tener es una curva inmensa de disparo del número de contagiados. El acuerdo ministerial que establece las directrices para la aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria, establece que esta modalidad modifica únicamente el lugar en que se efectúa el trabajo, sin afectar ni alterar las condiciones de la relación laboral. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Alarmantes, hace una semana teníamos 5 casos. Hoy tenemos 111 casos y esto va encrechendo. Si no hacemos algo, y felicito al gobierno nacional que tomó las medidas adecuadas, que el municipio en realidad está anclado a esas medidas para seguir fortaleciendo, con las decepciones que dice el decreto presidencial. Pero la única forma de frenar esta pandemia, que nuestro sistema de salud no va a poder responder en caso de que se dispare este pico de epidemia y pandemia, es el aislamiento, quedándose en casa, siguiendo las instrucciones que ha dado el gobierno nacional, el COE nacional, las autoridades locales, seccionales, pero no existe vacuna ni cura al momento. Lo único que nos puede salvar y evitar lo que ha pasado en Italia, lo que pasa en España. En Italia, 250, 300 muertos diarios. En 24 horas de España, 2,500 nuevos casos. Es tomando precauciones en este momento. Ahora, ya para aterrizar en algunas preguntas, ¿paneció la ciudad, señor alcalde, luego de las medidas anunciadas la víspera? Bueno, son medidas duras que seguramente han incomodado a toda una ciudad, una ciudad de 3 millones de habitantes. Tenemos que entender que esta situación es nueva para la ciudad, para el país y para el mundo. En las primeras horas todavía hay una situación de ajuste a las medidas, que estamos haciendo el exhorto, el llamado a las autoridades. Inclusive, hemos determinado, hoy acabo de salir de la reunión del COE nacional que preside el señor vicepresidente Otto, con la señora ministra María Paula Romo, con todos los demás ministros, con la señora Secretaría de Riesgos, todos los involucrados en el COE nacional. Y se ha determinado que se irán ajustando las medidas en función, inclusive ya de las sanciones, para quienes no quieran obedecer estas medidas que ha tomado el decreto presidencial y las medidas que evidentemente nosotros nos hemos anclado en el municipio de Quito. Recordemos estas sanciones, por favor, señor alcalde, que podrían ser aplicables. Bueno, el uso de un salvoconducto, mal uso de un salvoconducto, hay presión de uno a tres años. El municipio está poniendo multas hasta de 6 mil dólares en lo que tiene que ver en el uso del espacio público, en nuestras competencias. Yo creo que aquí tenemos que hacer conciencia absolutamente todos. El tema económico nos ha golpeado a todos, al mundo. Yo creo que el gobierno nacional ya ha dictado medidas efectivas para poder resarcir cuando salgamos de esto, que nos durará más de unos 15 días, al menos en Quito, estas medidas que estamos tomando por ser la ciudad más habitada. El municipio, igual manera, yo creo que los sectores de la banca privada ya se han pronunciado en refinanciamiento. Todos debemos meter el hombro, pero sobre todo lo que debemos nosotros es precautelar, de los ciudadanos. Recomendaciones para el uso de mascotas, más bien el convivir con mascotas, también Verón Miño nos escribe. La Organización Mundial de la Salud ha descartado cualquier peligro, porque a veces también circulan en redes sociales información falsa de que el coronavirus podía transmitirse a un gato, a un perro, es absolutamente falso, de manera que cuiden a sus mascotas, hoy más que nunca hay que quedarse en casa. Aquí el cuerpo de bomberos en Quito está atendiendo emergencias, en este caso caninas, con nuestros hospitales que atienden emergencias, inclusive para la compra de productos para los animalitos, los bomberos los están ayudando, asistiendo. Hay personas residentes de Galápagos que están varadas en Quito, que aseguran que los vuelos no salen del archipiélago por una resolución del Consejo de Gobierno que les impide ingresar. ¿Nos podrían aclarar qué va a pasar con estas personas, Alfonso Albán, de Diario El Expreso? Eduardo, esas personas van a poder ingresar, pero en este momento les corresponde cumplir con los 14 días de aislamiento preventivo obligatorio que se ha planteado en varias de las resoluciones del COE nacional. Y yo sí quiero hacer un llamado a que todos podamos cumplir con estas disposiciones. Ustedes saben que Galápagos es un escenario y una provincia bastante sensible y obviamente la postura del Consejo de Gobierno es recautelar la vida de quienes habitan en las Islas Galápagos de nuestros ciudadanos, precisamente por esa sensibilidad y por la complejidad. Pero además creo que es importante en este caso saber que todas las autoridades en este momento bajo el estado de excepción nos sujetamos a las disposiciones del COE nacional. Es el COE nacional quien va a ir determinando obviamente una serie de medidas que a través de los COEs cantonales serán operativizadas también para dar cumplimiento en el territorio. Edison Llanes menciona hay instituciones privadas que están obligando a ir a sus trabajadores. ¿Habrá sanciones para ellos? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué exhorto plantearles a los empresarios o a las personas que dirigen las empresas privadas? Hay sanciones, permítame. También hemos conversado ahora justamente en el COE nacional y el alcalde que estuvo presente ha coincidido con nosotros en que hay que establecer sanciones porque hay una serie de sectores que efectivamente van a seguir cumpliendo con esas labores pero es importantísimo que los gerentes, los dueños de las empresas puedan organizar horarios de trabajo para permitir que los empleados puedan asistir. Lo que hay que evitar es la aglomeración de la cantidad de empleados que puede tener una empresa pero no podemos dejar de prestar el servicio de acuerdo a como está establecido además en el decreto de excepción. Entonces hay sectores que seguimos funcionando tanto en lo público como en lo privado pero no podemos obligar. Lo mejor y lo ha dispuesto así el Ministerio de Trabajo es llegar a acuerdos para establecer horarios de trabajo y turnos quizás que nos corresponde hacer en este caso. Señor alcalde, un poco en ese sentido ¿cómo llegar a estas personas a los gerentes que había mencionado a los encargados de estas empresas que están obligando e incluso amenazando según lo que nos hacen llegar a través de los mensajes los periodistas? Bueno, ya ha manifestado el señor presidente no existen despidos en este momento. Yo creo que aquí hay que precautelar la integridad física si estrictamente tiene que ir a trabajar porque está en una empresa que produce alimentos porque está en una empresa que produce fármacos porque está en un equipo sanitario tiene que tomar todas las previsiones del caso. El uso de la mascarilla es fundamental el 35% de los científicos chinos determinaron de que el 35% de quienes no se contagiaron es gracias a una mascarilla no necesariamente una mascarilla de farmacia ni de la ferretería puede ser cualquier cosa una bufanda un pañuelo un chale puede ser un pedazo de tela que se puede lo importante es cubrir nariz y boca para que estas gotitas de flu que son microscopicas no pase a otra persona a menos de un metro de distancia y le pueda contagiar del virus pero aquí hay que hacer conciencia no puede estar de por medio un tema estaba mirando en el COE nacional que alguien que estaba haciendo aretes o cadenas exigía a sus empleados que vayan a trabajar eso está totalmente contra la ley y contra el estado de emergencia que vive el país en este caso la ciudad de Quito Alexis Serrano Carmona de Diario La Hora el cumplimiento de las medidas por el estado de excepción han sido parcial en muchas provincias ¿cómo se está controlando este tema y en qué momento se ha planificado la presencia de fuerzas armadas para apoyar en ese sentido? Eduardo solo para cerrar el tema anterior nos parece importante decir a aquellas personas que están siendo amenazadas quizás por sus empleadores que por favor lo denuncien a través del Ministerio de Trabajo que está haciendo estricta vigilancia en este sentido y con respecto a la pregunta efectivamente este es un día de ajuste todavía de las medidas a partir de las de las cinco de las nueve de las nueve de la noche empieza ya también el toque de queda en ese sentido fuerzas armadas a través del comando conjunto policía nacional van a ser quienes den hagan cumplir esta norma y todos debemos saber que en ese horario de nueve de la noche a cinco de la mañana hay toque de queda y obviamente está restringida la circulación y fuerzas armadas estará vigilante del estricto cumplimiento de esta medida tenemos un minuto ya para cerrar nos están anunciando desde Ambato Fanny Lara de Radio Extrema dice cómo se está haciendo el seguimiento de estas medidas de seguridad en las provincias como Tunguragua donde tenemos el mercado mayorista de donde comerciantes de varias provincias se abastecen de productos y de donde se distribuyen los alimentos de frutas y verduras al resto del país hemos pedido a los gobernadores que sean nuestros vigilantes en el territorio y por eso es importante la coordinación con los municipios en cada una de las provincias hemos pedido también a la Asociación de Municipalidades del Ecuador que se limitan normas de bioseguridad para este tipo de ferias entendemos la magnitud que tiene la feria de Ambato tendríamos el día lunes la feria ganadera en Santo Domingo de Los Áchilas y obviamente son espacios en donde hay aglomeración de personas y debemos generar una serie de protocolos internos que nos permitan cumplir con medidas de bioseguridad pero también evitar la aglomeración y por eso esta coordinación específicamente con los municipios va a ser importante además de proveer a los mercados en este caso porque no podemos dejar desabastecidas a las ciudades los sectores productivos tienen que seguir funcionando para que el ciudadano cuando necesite salir a abastecerse pueda encontrar en los supermercados productos de hecho hemos planteado también a la unidad de almacenamiento que sea ella quien pueda comprar a varios productores nacionales y de la misma manera los empresarios y dueños de los supermercados hay una avalancha de mensajes en realidad que llegan de diferentes partes periodistas de todo el país por ejemplo para cerrar por favor señor alcalde las personas que se movilizan en sus vehículos para abastecimiento de alimentos farmacias centros médicos o su trabajo en temas estratégicos basta con la credencial de su entidad o empresa para no recibir una multa si totalmente si es un médico y presenta la credencial no tiene ningún problema si es alguien que está en sectores de estrategia o tiene una carta de su empresa no hay ningún problema hay que ser conscientes de tener sentido común en estas restricciones la ciudad tiene que seguir funcionando y el país con ese mínimo de requerimiento recordarles que si se aglomeran dos o más personas cerca de un metro y se contagian esta pandemia puede dispararse y el sistema sanitario de nuestro país se va a colapsar eso es lo que queremos evitar a tomar conciencia a los ciudadanos para finalizar por favor reiteremos las cifras que también nos están pidiendo para los reportes informativos claro que si Eduardo hasta el momento tenemos 111 casos confirmados a nivel nacional dos personas fallecidas y 51 personas que han salido del cerco epidemiológico 10 de la mañana con 32 minutos nos piden que cerremos hasta aquí esta cadena nacional emitida a través de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional valga la redundancia con la presencia de la secretaria de gestión de riesgos Alexandra Ocles y con el doctor Jorge Yunda Machado alcalde de la ciudad capital hasta aquí nosotros con este reporte más adelante tendremos otras entrevistas con autoridades en esta rueda de prensa virtual la primera establecida por el gobierno nacional y sus autoridades y suscríbete y suscríbete